Entre las cosas que no difundieron los medios también están, por ejemplo, los gastos de los mandos superiores del Poder Judicial, sus salarios y sus gastos suntuarios. El gasto anual de comidas es de 608 millones de pesos. Pero hay una partida de 386 millones de pesos destinada a la alimentación de personas públicas superiores del Consejo de la Judicatura Federal. Así como se oye, personas públicas superiores, así les llaman, burocracia dorada, que son 1.767 personas, según informó la propia representante del Consejo de la Judicatura. Hay que decir que en el Poder Judicial trabajan 55.000 personas y solamente 1.700 reciben alimentos por más de 300 millones de pesos al año. Al respecto, vamos a ver la pregunta que le hizo el diputado Hamlet Almaguer y la respuesta de Dimna Gisela Morales González, oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día de ayer. Me gustaría preguntarle a la representación del Consejo de la Judicatura Federal, bienvenida doctora, sobre la partida 221.05, productos alimenticios para personas servidoras públicas superiores del Consejo de la Judicatura Federal, donde están solicitando un monto de 386.3 millones de pesos. ¿Quiénes son esas personas servidoras públicas superiores? ¿Cuántas son? ¿Qué categorías tienen? Para saber a cuántas personas beneficiarían en cuánto alimentación estos 386.3 millones de pesos, reitero que están destinados a personas públicas superiores. Efectivamente, es una partida presupuestaria, como ustedes conocen, para todos los ejecutores de gasto, pues las partidas se encuentran en el clasificador. Como si fueran a comprar nuevos, además, cada año, o sea, platos, vasos, cubiertos, no entendemos muy bien. Y eso no es todo. Entre los gastos o privilegios de los servidores públicos superiores, que ya dijo la oficial mayor, son 1.767 personas, y así se les llama, servidores públicos superiores, en el Poder Judicial de la Federación está el aguinaldo del sueldo base. O sea, nada más para que vean, sueldo base con 1.416 millones de pesos. Luego, este es el aguinaldo del sueldo base. Luego está el aguinaldo de la compensación garantizada, con 3.209 millones de pesos presupuestados. Está el seguro de gastos médicos mayores, con 1.262 millones. Además, el seguro de separación individualizada, con 2.526 millones. Después vienen otros, pero veamos el rubro de compensaciones garantizadas, para el cual se destinarán 15.000 millones de pesos. Es el mayor gasto que tienen en este momento. Bueno, la lista continúa. Las asignaciones adicionales a los servidores públicos superiores, como les llaman ellos, son con 4.000 millones de pesos, y los pagos por riesgo que alcanzan los 1.117 millones de pesos. Y por último, vamos a mencionar la ayuda para protección y traslado de titulares de órganos jurisdiccionales con 282 millones de pesos, es decir, vehículos y choferes. Bueno, pues, a los que defienden los privilegios del Poder Judicial, les recomendamos que lo piensen mejor y que se acaben los privilegios de la burocracia dorada a costa del pueblo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias.